Bueno, yo ya, yo ya, os avisé la semana pasada, ya os avisé que lo que se venía esta, bueno, esta segunda parte de compras del mes de junio iba a ser espectacular, o sea, os recomiendo encarecidamente que queréis porque sin duda el mes que más retro, puramente retro, retro y decir, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo te compras esto? ¿Dónde lo encuentras? Que al final te vas a jugar a pop y la mitad de las cosas están ahí pero no a los precios que creo que lo he encontrado, ¿vale? Porque son precios bastante buenos y tampoco es una cosa que se vea mucho, ni son juegos muy frecuentes, que ahora mismo no tienen mucha, mucha demanda pero ojo al tiempo, ojo con el tiempo, porque estos juegos al final cada vez cuestan más de ver, más de conseguir porque son juegos realmente muy, muy antiguos y bueno, vamos a ello. Antes de nada voy a enseñaros también dos compritas que hice así rápidamente esta semana, que son dos juegos muy sencillitos del Señor de los Anillos, ¿vale? Comprados en Zex, comprados con todos estos juegos que muchas veces os enseño en mis compras en el rastro, ¿vale? Los cambié y me salieron gratis, me salieron literalmente, es que, no sé, cambié juegos que me habían gastado como yo qué sé, 3, 4, 5 euros y conseguí dos juegos que están a 12 euros en Zex, ¿vale? que son el Señor de los Anillos y el Retorno al Rey, ¿vale? que está completo, completito con todos los discos y todo, ¿vale? que son dos o tres discos y este que es un juego bastante rarillo, ¿eh? El Señor de los Anillos, La Guerra del Anillo, que ahora que salió hace unos meses la... la... ¿cómo se dice? La serie esta en Amazon, que ahora no me sale en Amazon Prime, se revalorizó bastante, curiosamente se revalorizó bastante este juego, siempre suele pasar a la que sale una película, por ejemplo, salió Spider-Man, subieron los juegos de Spider-Man, salen ahora cosas de El Señor de los Anillos, se revalorizaron los juegos de El Señor de los Anillos. Un juego bastante raro, es verdad que es un best-seller series, pero que bueno, nunca me lo gastaría yo 10 euros en este juego, pero claro, teniendo cosas que intercambiar, pues me los pillé, ¿vale? Ah, sí, pero inciso, porque así ya los podía enseñar en un vídeo y ya los pongo en mi instantería, que si no, me suele pasar que lo que quiero enseñar lo dejo a un lado y me queda la habitación hecho un desastre, y vamos a lo que queríais venir, ¿vale? A lo que veníais todos y, bueno, lo que más contento estoy yo de enseñaros este mes. Empezamos con Spectrum, ¿vale? Spectrum, consola, que aquí en España, pues bueno, ojo, salieron bastantes videojuegos, ¿vale? Y mirad qué auténtica maravilla lo que he comprado, es que intentar cogerlo todo en una mano es imposible, Pero bueno, vamos a empezar por este juego, ¿vale? Este juego de Batman, de Spectrum, mirad qué bonita es la portada, o sea, nos parece espectacular, súper chula ahí con Batman, que sale en diferentes posiciones, distribución de Herbe, pone Herbe Software, ¿no? Herbe Software, ¿vale? Juego de cassette, por los que desconozcáis, bueno, Spectrum y así, ¿vale? Venían en cassette los juegos, ¿vale? Con sus instrucciones en su interior, en diferentes idiomas, ¿vale? Venían en diferentes idiomas, no, no, en principio venían en castellano, los que son en distribución, eso es, distribución de Herbe en castellano, totalmente en castellano, ¿vale? Y la verdad es que muy, muy chulo, me da súper chulo lo que os decía, ¿no? Distribuido en España bajo la licencia por Herbe Software, fabricado en España por discos CBS SA. Esto es pura historia del videojuego, pura historia del videojuego, además de Batman, que es una de las sagas que yo colecciono, son los que además generalmente más demanda tienen de Spectrum, porque generalmente son juegos que son relativamente actuales en cuanto a saga, ¿no? Continuista, Batman, que ahora, pues tiene miles de juegos, incluso en Next Gen y todo el rollo, pues son juegos que tienen su demanda. Otro de Batman que tengo, ¿vale? Que es este Batman contra el Joker, ¿vale? Súper, súper chulo. Además, mira qué guay, dice, El superhéroe de los TVOs, Batman, irrumpe en tu ordenador en una explosiva aventura arcade en la que te enfrentarás a fuerzas del mal de Gotham City. Los gráficos estilo comic y la animación convierten en un juego innovador, que te proporcionará horas y horas de entretenimiento. Y enseñaban una pequeña escena, no sé si se verá en cámara, del videojuego aquí. Y la verdad es que esto lo tengo que limpiar, ¿eh? Yo también soy un poco guarrete y no limpiarlo, pero no me digáis que no es una auténtica maravilla, ¿eh? Lo mismo que antes, casé, distribuido por Herbe, súper, súper chulo y súper contento. Ahora hablaremos de precios, ¿eh? Otro de Spectrum, que este está precintado, no sé si se verá, es verdad que tiene un golpe, ¿dónde lo ha tenido? Un golpe aquí arriba, ¿veis? Ahí tiene un golpe, ¿vale? Ahí tiene un golpedón. Pero bueno, El Hombre de Acero, también sacaron juegos de Spectrum, ¿vale? Ya te digo, juegos bastante guays, de sagas que yo conozco, estos son, en este caso, de DC, y muy contento. Y también compré este juego al mismo chico, todo esto lo he comprado en un pack, en un lote al mismo chico, The Defender of the Earth, ¿vale? Que, bueno, serie de leyenda que está también basado en cómics y así. Es verdad que ya no, no, este no me interesaba, no me interesaba tanto, pero bueno, lo he representado por, sale Flash Gordon, me hacía gracia, ¿sabes? Mundo del cómic y todo esto también me interesaba, pero no es el que me hacía tanta gracia, pero como me salieron todos bastante bien de precio, pues no pude decir que no, ¿vale? Y este, que viene ahora, también es de Spectrum, pero para que veáis, que es el mismo que tengo aquí, ¿vale? Sacaron también caja grande, ¿eh? Este también, este he comprado a otro chico, pero os lo enseño para que veáis todo junto, ¿vale? Este he comprado en caja grande, mirad qué bonita es la caja, o sea, es espectacular. Está bastante tocada, ¿vale? Está bastante tocada, no es nada de otros juegos, mirad cómo se abría por aquí abajo, ¿vale? Y lo abres por aquí, y te voy a poner manual de instrucciones, es bastante más grande. Es verdad que este me acuerdo, que me lo dijo, este se lo compré a otro chico, ¿eh? Que venía con esto suelto, ¿vale? Está desenganchado del cassette, pobre. Esto tiene más años que el sol, esto no sé, a ver cómo lo hago, pero no quiero tampoco ponerme a pegar cosas y así. Pero venía, ¿veis? En otro packaging, ¿vale? En otro packaging. Este creo que es de diferente distribución, ¿no? ¿Ves? Sí, este existe en cuadro, otra distribuidora, ¿vale? Y este, en cambio, era de otra distribuidora. Es que había diferentes distribuidoras, ¿vale? Juegos súper chulos, puramente... Esto sí que es antiguo y retro, ¿vale? Súper bonitos. Que van saliendo, o sea, van saliendo anuncios y van saliendo a ciertos precios. Pero yo os voy a ser muy sinceros, por este pague 15 euros. Creo que está bastante bien. Generalmente, a ver, por 20, 25, 30 los ves, ¿eh? O sea, se ven. Pero en esta edición, así de cartón, es verdad que también está bastante tocado, ya lo veis, tiene como signos de haberse rozado mucho, pero me parece súper bonito. O sea, no digáis que no es súper bonito, además encaja de cartón, que con la broma esta del cartón, que siempre está todo por las nubes, pues bueno, siempre también hace gracia tenerlo. Y también me hizo gracia que, en el mismo mes, he conseguido todos estos. Que a mí me suele pasar mucho, que cuando compro algo, suelo comprar mucho de... se me es mucho de eso específico, porque me hace ilusión. Este lote lo compré junto con este juego de Star Wars, ¿vale? Ahora hablamos de este. Todos estos costaron 7 euros cada uno, me los dejó el chico, ¿vale? 7 euros cada uno. Súper contento, ¿vale? Me salió todo con el envío, pues... sobre unos 40 o 45 euros. Así que muy contento, porque ya os digo, 7 euros creo que están muy, muy, muy bien de precio. Creo que están muy bien de precio. A ver, es verdad que, os lo digo sinceramente, pesados anuncios en Wallapop, que están a 10, 11, 12, 15 euros. Este lo he visto generalmente bastante más caro, que cuando me dijo, también te lo dejo a 7, porque así me sacó mucho. Dije que guay, porque además muchos de estos no tenían anuncios puestos. O sea, yo le hablé por un anuncio y tenían varios, ¿vale? Pero no me digáis que no, es súper bonito este The Empire Strike Back, ¿vale? Mirad qué chula, ¿vale? O sea, súper, súper bonito. Creo que este es multidioma, ¿ves? Sí. Instrucciones in English, Deutsch, French y Español, ¿vale? Ahí lo veréis. Está muy rayado, no sé si se verá en cámara, pero están bastante rayados. Son juegos que tienen que 30, 35 años, no sé cuántos tiene. Pero bueno, el CD iba a decir, madre mía, el cassette está bien, la parte interior está bastante, bastante bien, y es un juego muy, muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Puestos a este mes a que me compré todo esto, todas estas locuras, pues seguí comprando auténticamente retro. Seguí comprando auténticamente retro, y lo que pasó es que me puse varias alertas y eso que dices, ¿no? Atraes a estas cosas. No sé cómo decirlo, ¿no os pasa a veces que cuando compras algo, digo, voy a mirar otro parecido a este, rollo yo que sé, te compras, no sé, por decir, un Dragon Ball y dices, ah, pues voy a mirar otro Dragon Ball y te sale una super oferta o te sale algo, pues me pasó con estos dos juegos de Atari, mirad qué auténtica locura, qué bonitos que son, son súper bonitos, del Atari 2600, 2600, ¿vale? The Empire Strikes Back y The Death Star Battle, ¿vale? Este está un poquito, un poquito bastante más tocado. Se los compré en un pack a un chico, los puso, los tenían diferentes anuncios, me salió uno y llegamos a un acuerdo por los dos por 50 euros los dos. Precio de mercado, te diría, incluso puede ser que fuera algo más barato, ¿vale? Porque ahora lo ves y generalmente estos suelen salir, hay uno de los dos, no recuerdo cuál era, ahora os engañaría, pero hay uno de los dos que es más barato, más fácil de conseguir del otro, pero suele salir por 20 euros y hay otro que suele costar 40, 50, 60, pero bueno, yo conseguí los dos por 50 más envío porque le dije, va, pago yo en envío, me salió por Wallapop, al final ya ves tú, lo vas a tener que pagar igual, pero bueno, me salió por 50 más el envío que fueron 58, 57, una cosa así. Son súper guays, ¿vale? Son súper, súper chulos, os voy a enseñar un poquito así más de cerca para que lo veáis. Este está en súper buen estado, este está en muy buen estado, ¿vale? Son multidioma, ¿vale? De Atari 2600, de la computadora de la época y este está en muy, 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 muy buen estado. Mirad qué locura, tío. Mirad cómo están las instrucciones, distribuido por Parker, que esto me hace mucha gracia, por Parker, ¿vale? Pero mirad en qué estado están las instrucciones, tío. O sea, están impolutas. Este está en un estado súper, súper guay. Este lo único que le pasa es esto. Como le pasaba en el otro de Casette, que se caen. Esto al final, el pegamento de tantos años, bueno, lo voy a seguir enseñando un poquito a poco para que lo veáis. Se van cayendo, ¿vale? Pero bueno, está en muy buen estado, tengo que ponerle, no sé cómo hacerlo, un poquito de pega, pero me da un poco de cosa, no os voy a engañar, ¿veis? Que se sale un poquito aquí, la esto, pero bueno, súper chulo, me parece una compra súper bizarra y súper guay, la verdad, súper divertida y la verdad es que muy contento con estas dos compras, finales, ¿vale? Este, lo que os decía, está bastante más tocado, tiene Sunfate, o sea, se ve muchísimo, tiene Sunfate al lado del sol, está como el color perdido, ¿no? Está más también más toqueteado, en cambio, el cambio, el, ¿cómo se dice? El casete en sí, el cartucho está mejor, ¿vale? Pero aquí por dentro también está como de haber estado en una zona húmeda, haber perdido color, haber perdido vitalidad, digamos, ¿vale? Pero bueno, también está en bastante buen estado, como me salieron los dos de precio, estoy contento, por 50 euros los dos están súper bien, yo creo, y muy, muy contento con estas compras, juegos que literalmente lo hablé con un colega, hace años costaban 5 euros, literal, 5 o 10 euros, pero bueno, ya sabemos cómo está todo lo retro, lo que es de cartón, pero esto es verdad que son muy, muy chulos, este está en un estado, es que está en un estado espectacular, este está espectacular, así que nada, concluimos aquí el mes de junio, mes de junio súper, súper chulo, súper diferente en cuanto a compras, sin haberme gastado mucho, 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 mucho dinero, la verdad es que estos juegos además de Spectrum, las puestas de Batman son, son maravillosos, perdón, son maravillosas, y aparte, pues bueno, estas dos compras que las he enchufado por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo diferente, un vídeo chulo, yo creo, algo que no es habitual ver, como son estos juegos en estas ediciones, pues que no me digáis, tío, son súper bonitas, me parecen, bueno, me parecen espectaculares. Lo que hablábamos, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo diferente, yo creo, dentro de todas las compras que solemos hacer, ya sabéis que yo colecciono sobre todo Star Wars, colecciono DC, Marvel, Dragon Ball, Tortugas Ninja, Señor de los Anillos, yo soy más coleccionista de franquicias o sagas que de consolas en sí, así que haber incorporado esta locución me parece súper, súper guay, además estando como están las cosas, que están todas las cosas carísimos por las nubes, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí, ya sabéis que también podéis seguir en redes, en Twitch, cada vez es que hago directos, aquí también suelo hacer directos, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego, adiós.